Amigas y amigos, muy pero muy buena noche, ando fuera de mis horarios regulares el día de hoy. Una, mis amigas, vine a trabajar de noche, la otra es que andado bien enferma, no sé si hay algo que anda ahorita en el aire, un virus muy fuerte, pero mis amigas, de que me dio, me dio y me tumbó. Miren, vamos a empezar aquí el día de hoy en las bolsas, ya saben que este video debió de haber sido para el lunes de rebajas. Les platico que se rebajó todo el departamento de los hombres, ahorita vamos a mirar a ver qué rebajaron ahí, a qué lado, ok. Miren, aquí está esta Yes, es un Toad con cierra en la parte de arriba, $40 dólares por ella. Aquí está otra que viene con esto incluido, está muy bonita y sale a $43 dólares, cierra en la parte de arriba. Esta es de la marca White Mountain y sale a $15 dólares, tiene tres compartimentos y su correa es así, semi-ancha. ¿Qué es esta? Kusachi, sí creo que es de la marca Kusachi, tiene cadenita hasta la parte de arriba, tiene dos compartimentos dentro y esta sale a $16 dólares. Miren, todas esas también, creo que estas son de la marca wrangler y sale por $30 dólares. Parece que dentro tiene la correa para hacerse Kusachi. La tienen así y la tienen así en ese otro color. Tommy Hilfiger, esta ya la conocemos, $22 dólares. Miren esta chiquitita y bien bonita. Siempre me ha gustado este tipo de bolsitas. Esta sale a $18 dólares. Tiene cierre en la parte de arriba. Recuerdo haberles enseñado una así, pero creo que era estilo diferente. Esta sale a $20 dólares, es de la marca Steel Madden. Es así, su correa es ajustable en esta sección. Muy bonita. Nine West, otra Steel Madden, bien hermosa, $28 dólares por esta. Tiene solamente un compartimento y tiene con el monedero incluido y su correa ancha. Miren, aquí la tienen en color gris por $28 dólares también. Su correa así bien hermosa y así. Miren, aquí tienen este sling. Se puede cruzar para este lado o para este otro. Sale a $35 dólares y esta es de la marca Gies. Así me gustan. Que no tengan la G por todas partes. Bueno, esta sí la usaría, aunque tenga sus G por todas partes. Miren, $35 dólares. ¡Qué bonita! Su correa es angosta y tiene este compartimento. Está bien bella, ¿verdad? Me gustó la combinación de colores. A ver, ¿cuál otra? Apenas llegó. Esta es de la marca Nine West. Han llegado varias así en diferentes colores. Trae sus diamantitos ahí y sale $18 dólares. En color como, tirándole como a rosa palo, ¿verdad? En Klein, en $17 dólares. Es así en color rosa. Esta tiene correa angosta, pero no es ajustable. Miren, el otro día les enseñé esta Aldo. Pues aquí tienen otra Stigmaren, casi casi en el mismo color. Esta sale a $22 dólares. Esa sí tiene correa aquí en la parte de arriba. Otra Stigmaren por $30 dólares. Esta tiene correa ancha, compartimento en la parte de arriba. Y trae ese pouch dentro. Nine West. En color rosa, muy bello el color. Esta sale a $20 dólares. Compartimento en la parte de arriba. Y su correa es súper angosta. A ver, algo aquí con corazones. Creo que esta va a ser una cosmetiquera. Es de la marca Rachel Roy y sale a $12 dólares. Esta es así. Encontré una con bastantes brillitos de la marca Stigmaren en $33 dólares. Esta tiene cierra al centro y un compartimento con botón a cada lado. Es así. Muy bella. Una Tommy Hilfiger. También muy bonita. Esta tiene cierra al centro, un compartimento a cada lado. Y sale a $30 dólares. Correa angosta. Uy, qué bonita esta. Me gusta esta sección. Sale a $43 dólares. Cierra al centro, un compartimento a cada lado. Su cadenita es así. Qué bella, ¿verdad? Y esta también. Miren una Stigmaren. Bien floreada en $30 dólares. A ver si puedo encontrarle la correa. Aquí está. Es angosta. Esta tiene cierra al centro, un compartimento a cada lado. Qué bella. Qué diferente. Me acabo de dar cuenta que también trae un tarjetero incluido. Está bien hermosa. Bien diferente a comparación de las que siempre llegan aquí. Qué son estas. Se rebajó todo el departamento de los hombres. Los zapatos aún no se han hecho. Pero hay mucha camisa en descuento como esta que era de $25. Ya la tienen por $17. Y la marca es Callaway. Esta de CrossPunk. Parece que era la marca. Era de $13 y la tienen a $9 dólares. Marca Visitor. Era de $15 y la tienen por $10. Bueno, aquí tienen una de vestir en tamaño grande. Esta era de $22 y la tienen por $15 dólares. La marca es Calvin. La tela es así. Un poquito diferente. Esta sale a $9 y esta a $7. Son camisitas nada más para andar en la casa o para nuestros chiquillos. La marca Mark Asher. Esta era de $15. La tienen ya por $10 dólares. Es así. Una Adidas en $10 dólares. Tamaño grande para sus ejercicios. Otra Calvin. $15 dólares. Creo que es igual a la otra que ya les había enseñado. Miren el chalequito. Era de $23 y lo tienen por $19. Sudadera de la marca Jekies. A ver esta. Se mira como que está muy grande. Es una 3X. Era de $15 dólares y la tienen ya por $10. Está muy bonita. En tamaño extra grande. Tienen esta de la marca Puma. Que era de $20 y la tienen por $14 dólares ya. Todas estas rebajaron también. Son para hacer ejercicio de la marca Under Armour. Y ya están de $15 a solo $10 dólares. Son de manga larga. Otro Under Armour. Este es así. Y sale de $22 a solo $15 dólares. Miren más sudaderas. Como esta de la marca Champion. En 2X era de $15 y la tienen ya por $10 dólares. Es color navy blue. Y otra. Pero creo que esta no va a ser marca reconocida. Esta sale a solo $9 dólares. Y la marca es Hudson & Darrow. Esta con ojitos. Saben que ni siquiera tiene el precio. En tamaño pequeño. Pans de la marca Puma. Son así. Este era de $22 y lo tienen ya por $15. Como ven ni siquiera llega el tiempo de frío. Y ya va para abajo la ropa. En rebaja. Este era de $13 de la marca Champion. Y sale a $9 dólares. Nada más que esta tela no es muy gruesa. Son así. En azul marino. Otros Puma. Que eran de $20. Los tienen ya por $14 dólares. Más de la marca Champion. En tamaño pequeño. A ver. Vamos a revisar los tamaños más grandes. A ver si también rebajaron. ¿Ok? Miren Adidas. Este era... No dice el precio original. Pero ya está $15 dólares. A ver. Vamos a darle más para el frente. Miren si rebajó algunas cositas. Pero es muy poquita la sección de extra grande. Estos son Pumas. Eran de $13. Y los tienen ya por $9 dólares. Son traje de baño. Aquí tienen estos. También de la marca Puma. Que eran de $22. Ya los tienen por $15. Y estos si son tamaño extra grande. Creo que estos son de la marca Reba. Y los tienen ya por $14 dólares. Son así. Y tienen su elástico en la parte de abajo. Hurley. En $10 dólares. Igual. Color diferente. Y disculpen la alarma chillona. Miren unos Calvin. Que son de mujer estos. Eran de $25. Y los tienen ya por $14 dólares. En tamaño 12. Todo lo que es camisas. Boxers. Algunas de las cosas rebajaron. Como miren estos paquetes. De camisa de la marca Calvin. Que son 100% algodón. Ya los rebajaron a solo $14 dólares. Creo que estos estaban como a $20. Miren. Sí. Es el precio original. $20 dólares. Y algunos como les digo. Ya rebajados a $14. Aquí tienen más rebajados. En cuello en B. Y este es de la marca Tommy Hellfinger. En tamaño mediano. Son tres camisas. A solo $9 dólares. También estas estaban bastante caritas. Si no encuentran rebajado. Tienen mucha camisa ahorita. Como miren estas mangas de la marca True Religion. $13 dólares. Vanhausen. En tamaño mediano. Son cuatro por $13 dólares. Reeboks. Cinco por el bajo precio de $13 dólares. Que son así. Marca Puma. Tres camisas por $10 dólares. Estas son así. Estas son así. Para mantenernos calientitos en este invierno. En tamaño mediano. Estos salen a $8 dólares. Aquí tienen el top. También en tamaño mediano. Y me imagino que va a ser a lo mejor el mismo precio. $8 dólares. Levi's. Cuellito en B. Por $10 dólares. Y son tres de ellas. Marca Heinz. Estas son así. Salen a $7 dólares. Son tamaño grande. Y acá tienen los boxers. Miren. Algunos también trabajaron. Estos son de la marca Jordan. Un paquete de $3 dólares. A $30 dólares. Son así. Calvin. En tamaño grande. Tres por $20 dólares. Como les digo. Aquí le tiene que buscar uno para encontrar los precios que se rebajaron. O más bien los artículos que se rebajaron. A ver estos. Uy. Era de $25 y lo tienen por $17. Y estos son boxers. Cuatro por $13 dólares. De la marca Volkan. Levi's. Paquete de cuatro. Eran de $13 y lo tienen ya por $9 dólares. Y estos en tamaño pequeño. Tres boxers. Son marca Messi. Y salen a $9 dólares. Oye. Así quieren. Así. Miren. Nike. En $25 dólares por $3. También muchos de esta marca. Rebajaron. Gildan. Eran de $13 y los tienen por $9 dólares. Y estos son cinco boxers. Marca Puma. En $10 dólares. Estos creo que son tres boxers. Calcetines para hombres rebajaron. Aquí tienen seis pares de la marca Champion. Estos original eran de $6 dólares. Ya los tienen por solo cuatro. Está súper este precio. Aquí hay algo de $0.49. Pero son unos calcetines para deporte. Me imagino que para jugar algo. Yo no sé nada del deporte, mis amigas. Miren otros Adidas. Estos eran de $6. Y los tienen ya por $4 dólares. Y son tres pares. Creo que estos de arriba no están rebajados. Pero se me hicieron bonitos. Miren. De la marca Tommy Hilfiger. Ah, sí están rebajados. Eran de $10 y los tienen ya por $7. Qué bien. Así me gustan las cosas. A ver. Los Calvins también rebajados ya a $7 dólares. Otros de la marca Columbia a $6.50. Original estos ya eran de $9 dólares. Seis pares, mis amigas. Está muy bien ese precio. Ya ven los calcetines cómo se desaparecen. Pumas. También rebajados. Eran de $8 y los tienen por $5.50. Y estos son seis pares. Los Nike no rebajaron. Siguen a $11 dólares. Pero está muy bien el precio. Creo que todos los que... Ay, estos también están muy bonitos. $10 dólares. Y saben que son de mujer. Todo esto rebajó. Ah, esa fue otra cosa que rebajó también. Los calcetines de hombre. De mujer. Disculpen. La cabeza la traigo toda loca. Toda esta marca también rebajó. Son calcetines en bolsa. Eran de $8 y los tienen a $5.50. Y estos de Reese's también. $3.50 por un par de calcetines. Otros aquí rebajados largos de la marca Puma. Eran de $8 y los tienen por $5.50. También la sección de pelotas está llenísima. Estas no rebajaron. Pero miren. Tienen estas de la marca Nike. A ver si les encontramos el precio, ¿ok? Ahí lo tienen. Nada más que lo taparon. $15 dólares por esta. Y luego tienen estas verdes también. Me imagino que van a ser más o menos del mismo precio. $13 dólares las verdes. Y el negro por $13 dólares también. Balones de la marca Puma. En $11. $10. Este creo que es más pequeño. Estos de la marca Wilson. Creo que son para jugar volleyball. Y estos salen a $20 dólares. Y estos salen a $20 dólares. Miren este qué bonito. $11 por S. Y acá tienen los del básquet. Miren. No, si tienen pelotas para todos. Estos. A ver. Creo que ahí se miró la etiqueta de uno. $15 dólares. Miren. En la sección de zapatos ya empezaron a llegar los zapatos con mucho brillo. O los dorados. Estos son de la marca Jessica Sensen. Y salen a $33 dólares. Están bien hermosos. Y los de Mark Fisher. En color dorado. Estos son en 7,5. Pero los tienen en todos los tamaños. Son así por $26 dólares. De la marca Incline. En $28 dólares. Y estos son tamaño 8. Miren estos en color rojo. Por $23 dólares. La marca es Unisa. Miren también llegaron estos en $19 dólares. Son rojos de la marca Charming Health Figure. Están bonitos, ¿verdad? Y la tela como que es transpirable. Me encantan. Miren estos qué bellos. Siempre vengo y le echo una vueltecita aquí en la sección de Navidad. Miren. Ya lo ando quebrando. $15 dólares. ¿Cómo la ven? Y tiene musiquita. ¡Qué bonito! Miren este. En $13. El oso polar. Y todos estos en $17. ¡Qué bonito! $14. Y miren este. Con toda la familia. Nada más que no tiene el precio. Miren este qué bonito. Para poner una bonita. Sale a $16 dólares. Luego este tiene pingüinitos. Todos me encantan. $17 dólares. Miren este de la parte trasera. Este otro que es un poco más grande por $20 dólares. ¡Ay, qué bello todo! Miren, este es una ratita musical. Toca canciones navideñas. Sale a $50 dólares. Creo que trae todas estas canciones que están aquí. ¡Qué curiosidades tan bonitas! ¡Qué curiosidades tan curiosas! Ya no sé ni qué decir. $18 dólares por esta. ¿13 cerrados? ¡Qué raro! Siempre estoy impuesta a mirar a centavos. Así, $99. Miren esta. En $8 dólares. Bueno, mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar. Ya saben. Que en cuanto pueda yo les hago los videos más largos. ¿Ok? Que el eterno me las bendiga. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.